Tanto desde la universidad y particularmente cada una de las unidades académicas, estamos programando nuestro regreso, un regreso progresivo a las clases, ¿no? Obviamente que no es un regreso masivo, sino es un regreso que lo vamos a ir administrando, decimos nosotros, ¿no? Cada una de las unidades académicas en función de las posibilidades edilicias y que los protocolos nos habiliten. Particularmente en ingeniería, nosotros estamos trabajando en un esquema que arrancamos desde quinto año hacia abajo, es decir, la prioridad la van a tener los alumnos de quinto año, luego los de cuarto y tercero y así sucesivamente, puesto que son los que hoy más necesitan las clases de laboratorio, las clases prácticas que van a estar orientadas obviamente también hacia ese esquema, ¿no? Claro. Fundamentalmente laboratorios y prácticas y visitas de obras. Muchos de los chicos que el año pasado han cursado, este año incluso han cursado y han rendido la materia, pero el compromiso de nuestras facultades es que puedan llegar a ser esas prácticas que quedaron pendientes, fundamentalmente las prácticas de laboratorio que tenemos disponibilidad y que hoy la infraestructura de nuestra facultad lo permite. Nuestra facultad a través de la universidad y de la Secretaría de Política Universitaria han hecho inversiones en infraestructura como para poder tener esa disponibilidad hoy de los espacios adecuados para que se puedan hacer en base a los protocolos establecidos, obviamente. Fundamentalmente. Fundamentalmente eso estamos trabajando a partir de la próxima mesa, que ya es en agosto. Hay algunas materias que ya lo han solicitado, que sea de forma presencial, y siempre que la cantidad de alumnos lo permita, vamos a poder hacer, y obviamente que la materia sea necesaria, una presencialidad para el examen, obviamente, lo vamos a hacer. Pero eso hay que tener en cuenta dos o tres parámetros. En primer lugar, la cantidad de alumnos que van a rendir. Siempre estamos hablando de cantidades bajas de alumnos, estamos hablando de 10, 15 alumnos como máximo que puedan llegar a la avenida a rendir. Pero también, por otro lado, garantizarles a aquellos chicos que no pueden llegar acá, sino que están en el interior, que están en otras provincias, se les va a garantizar, como lo venimos haciendo el primer día, la posibilidad de que tengan que rendir. Es decir, que los exámenes van a ser de forma bimodalidad. Es decir, ya sea virtual o presencial. En algunos casos, no en todos, y algunos seguramente van a seguir con la modalidad virtual directamente. Estamos trabajando en modelos híbridos, que se llaman, habrán escuchado, que son modelos en donde se trabaja tanto la virtualidad como la presencialidad a través de un esquema centrado, como se dice, centrado en el estudiante, en donde se trabajan esquemas, por ejemplo, de aulas invertidas también. Es decir, el alumno tiene mucha actividad virtual teórica y las actividades presenciales se trabaja muchísimo sobre la parte práctica. Mucho más en una carrera como ingeniería que tanto hace falta, ¿no?, la práctica. Así que ese es uno de los esquemas. Y creo que este año y medio que llevamos de pandemia, y que, bueno, obviamente el segundo cuatrimestre va a seguir en este esquema, ¿no?, creo que nos ha dejado muchas enseñanzas y creo que hay que aprovecharlo, tal cual lo que vos decís, ¿no?, una virtualidad que llegó para quedarse, no en forma completa, pero sí hay que aprovechar todo lo que se aprendió y lo que se pudo desarrollar durante todo esto que veníamos pensándolo quizás a largo plazo. Bueno, hoy, desde el año pasado, se acortaron esos plazos y tuvimos que trabajar de forma inmediata.